Continúa ahora el desarrollo, de hecho ya nos anticipaba Mariano. ¿Quién es el abogado que aparentemente se quedó con plata de empleados de una azucarera, de un ingenio? Estamos hablando, Roberto, del señor Aldo Jesús Caballero. Él es un abogado de 58 años de edad que fue contratado por estos funcionarios que estaban quedando sin trabajo. Imagínate, ahí en la zona de Benjamín Acebal, en una empresa azucarera. Esto se va a un juicio y vamos a tener ya todos los detalles con el señor Gustavo Rodi. Él es el vocero del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional. ¿Cómo se dieron las circunstancias? ¿Por qué finalmente van hasta su vivienda, Yema Río Obrero, para detenerlo? Sí, eso es correcto. A raíz de las 54 denuncias formuladas por las víctimas, agentes de la sección Roy Hurtos, esta mañana procedió a la detención de Aldo Caballero, de 58 años de profesión abogado, en la ciudad de Asunción, acá en el barrio Obrero. ¿Él incluso tiene algunos antecedentes? Él posee antecedentes por apropiación y prestación alimentaria. Estamos hablando de una empresa azucarera de la zona de Benjamín Acebal, que aparentemente fue a quiebra ya tiempo atrás. Sí, aparentemente así es una azucarera denominada Sensi y Piroska S.A., que fue a la quiebra, tengo entendido, ya desde el 2002. Desde el 2002 estas 54 personas fueron cesantes, contrataron los servicios de la hora de detenido, y aparentemente habría ganado el juicio y habría cobrado una cantidad importante de dinero y conforme a la antigüedad de estos empleados, tenían que darle entre 50 a 60 millones de guaraníes a cada uno de ellos. ¿60 millones en promedio es lo que tenía que entregarle a los trabajadores, pero ¿cuánto le daba? Conforme a la antigüedad. Y conforme a la antigüedad le daba entre 25 millones a 15 millones lo que le daba a cada uno de ellos. ¿Se quedaba con más de la mitad? Con el mayor porcentaje él se quedaba. ¿Y en el allanamiento él dijo algo, ya habló con usted? En el momento del allanamiento no manifestó nada. Bien, ahí está, lo estamos viendo al señor Aldo Jesús Caballero. Don Aldo, ¿podríamos hablar con usted un segundito? Estamos en vivo para el Sistema Nacional de Televisión. Señor Aldo, caballero, entonces, compañeros, de esta forma ya va ingresando también y preparándose para el traslado correspondiente hasta el Ministerio Público para prestar declaración. Él fue detenido, reiteramos, en el barrio Obrero de Asunción. Él se quedó con gran parte del porcentaje de pago de indemnización para estos 54 trabajadores que debían recibir en promedio 60 millones de guaraníes, pero este abogado les entregaba tan solo 15 millones de guaraníes, es decir, se quedaba con más de la mitad, Roberto Mercedes. Bueno, Mariano, gracias. Hablamos ahora de lo que pasó.